Hola chicas, hoy quiero hablarles de mi esmalte de uñas favorito. Ustedes saben que yo trato mis uñas y el esmalte como si fuera un accesorio más y nunca me gusta salir de mi casa sin tener mis uñas pintadas, sobre todo cuando trabajaba en agencia de publicidad no me gustaba empezar la semana de trabajo los lunes sin tener como que mis uñas de las manos y mis uñas de los pies pintadas porque no sé, me sentía incompleta, sentía como que me falta algo y como que no podía empezar la semana bien Creo que mi línea favorita de esmaltes es Essie y sobre todo su categoría de Essie Gel es la que me ha fascinado en los últimos años Un paque diferente, el regular es como cuadrado pero este es casi como un cuadrado así como girado me gusta mucho y yo soy super fan de los colores oscuros y de vez en cuando uno que otro es rojo pero casi siempre estoy como que, como pueden ver siempre estoy entre los colores rojos, vinos yo siento que son como que los que mejor le van a mi look, a mi estilo, a mi color de piel y me encantan de hecho en estos días, como pueden ver, me pinté las uñas, creo que fue el lunes y me gusta porque se seca super rápido esta fórmula, puedo pintarme las uñas, esperar unos minutos y ya después puedo seguir haciendo cosas como que fregar, doblar ropa, porque se secan al instante y obviamente eso me gusta porque puedo seguir haciendo otras cosas y no tengo que parar mi rutina porque me pinté las uñas lo segundo pues tiene una variedad de colores muy buena y la fórmula preserva el color hay a veces algunos esmartes que uno como que usa y tienes que seguir dándole muchas pasadas porque si no, no logras ver el color como tal y con estos de Essie Gel no me pasa eso yo aquí tengo solamente dos pasadas de color y luego el top coat y es más que suficiente para poder ver el color que es en realidad se me olvidó acercarme un poco pero es que quiero que vean cómo es que se ven las uñas o sea, muchas veces la gente me pregunta en la calle ¿dónde te haces la manicura? ¿dónde te hacen las uñas? y yo, yo en mi casa yo aprendí a pintarme las uñas es verdad que al principio me quedaba horrible me pintaba toda la cutícula pero con el tiempo como que aprendí y desarrollé el tener buen pulso en la mano inclusive terminé siendo como que técnica de uñas y lo único que yo hacía en el beauty que yo trabajaba era pintar uñas porque, y pintar así usando gel o shellac porque era como que mi cosa preferida ni siquiera hacer acrílico me llamaba la atención me encanta mucho siempre tener las uñas pintadas no es difícil, obviamente se quiere práctica pero todas podemos hacerlo si yo lo pude aprender, tú lo puedes aprender así que pues la invito a que se animen si les tengo que aceptar que están en el pricey side o sea, este es un esmalte premium no es un esmalte de 2 dólares es un esmalte un poco más costoso pero yo le saco muchos usos al kit de este set de Essie Gel por ejemplo, tengo un color y tengo el top coat y ambos me duran un montón sobre todo si tú tienes varios colores de esmaltes pues te van a rendir mucho los colores y el top coat siempre me rinde a lo mejor es el producto que más me encuentro que tengo que comprar nuevamente pero honestamente me duran un montón de pasadas o sea, casi más de 2 o 3 meses me duran estos esmaltes así que nada, quería compartirles eso esta es mi línea favorita de esmalte ustedes muchas veces en los lives y en los videos en las fotos me dicen como que wow, siempre tienes las uñas set y yo, ay gracias, I appreciate that porque en verdad pues a mí siempre me gusta tratar las uñas como un accesorio más ya de verdad desde que hace muchos años nunca me las dejo sin pintar así que espero que hayan aprendido ¿verdad? algún producto nuevo o hayan conocido algún producto nuevo para amar si tienen alguna duda o pregunta si es la referente a algún producto déjenmela en la sección de los comentarios usaría E de ustedes para que se puedan desahogar y la voy a estar leyendo así que la veo en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!